Te dice, queee, 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 yo no le quiero más a ese pelotudo. ¿Cómo le dice el rayo que no lo puede decir? Queee, a ese pelotudo. ¿Pero cómo me dice? Queee, queee, yo no le quiero más. Si te llega a decir queee, 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 queee. Yo no le quiero más. Si te llega a decir que la culpa de él ya no es más tu amante. ¿Por qué? Porque te dice queee, 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 no es más. Queee, queee, no es más tu hijo porque ya te dice queee, queee, a este, a vos, a él, yo le quiero más. ¿Cómo que no le quiero más? No le quiero más porque esta, esta es tu, esta es tu culpa mami. Y esta no es, ¿sabes? De la culpa de el rayo. Yo no le quiero más. No le quiero más. No le quiero más.